Anzuategui y Tigre, uno de los dos iba a avanzar en el partido de ida Tigre había ganado por dos tantos contra uno Ese gol en la parte final del partido le sirvió para llegar a Venezuela con tranquilidad Ahí tiene nuestro hashtag, que es el que dice Libertadores Para que la gente esté muy pendiente de lo que ocurre con la copa que transmite Fox Sports La primera chance para Tigre va a llegar con esta acción Volvía Rusculleda a la titularidad porque había llegado su habilitación Y Bota Ponía de esa manera las cosas, 1 a 0 de derecha, entre el palo y el arquero Complicada decisión, muy aventurada pero bien ejecutada Entre el palo y el arquero El partido se ponía 1 a 0, iban 7 del primer tiempo Ya en el segundo tiempo Tigre tiene esta chance, esta situación Fue mucho más que el equipo venezolano El equipo dirigido por Néstor Borosito Que va a terminar ganando con autoridad Porque aquí el paraguayo Federico Santander Amplía diferencias A esa altura la clave estaba 4 a 1 Aquí Santander es el que remata Una chance más La pelota va a nacer o nace desde un saque de arco de García Que volvió en estas llaves a la titularidad Después de no haber jugado las finales O la parte final de la sudamericana porque estaba lesionado Lo perdía Santander Otra más Para Matías Escobar El ex jugador de gimnasia Y una chance más desperdiciada Igual Tigre, ahí está, el remate de Escobar Tigre manejaba el partido A su gusto Con los goles, con el resultado Aquí se va a producir la falta La roja es para Ebelio Hernández Codazo sobre Ruz Culleda Culleda que viene, ahí está el Codazo Viene de jugar en Deportivo Quito De Ecuador Gamarini lleva al fondo Y el arquero es el que tapa Y en el minuto 42 Ahí está Gorosito Con sus colaboradores Y en el minuto 42 Va a llegar el último gol del partido Lo va a aparcar Ezequiel Maggiolo Lechuga Maggiolo Así de cabeza Entre los dos centrales Ante un arquero que amaga salir y después se queda 3 a 0 Victoria de Tigre Victoria contundente Del equipo de Pipo Gorosito Que por primera vez en su lugar Se mete en la fase de grupos De la Copa Bristol Libertadores